Internacional Gran Bretaña. 1.700 médicos y enfermeros escriben carta en contra del suicidio asistido. Un total de 1.700 médicos y enfermeros del Reino Unido han escrito una carta abierta al secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social, Sahid David, en la que expresan su vemente oposición al suicidio asistido. Su llamamiento se dirige también a los parlamentarios británicos que pronto votarán una ley que legalizará dicha práctica. El cambio de preservar una vida a quitarla es enorme y no debe minimizarse, advierten los médicos. Señalan que las salvaguardias de acompañamiento utilizadas como contraargumento podrían volver a erosionarse en unos años, como ha demostrado el ejemplo de Canadá. La prohibición de matar está presente en casi todas las sociedades civilizadas, dicen, y se basa en el valor inconmensurable de toda vida humana. Cualquier cambio enviaría un claro mensaje a nuestros pacientes frágiles, ancianos y discapacitados sobre el valor que las sociedades les otorgan. Algunos pacientes nunca considerarían la eutanasia a menos que se les sugiriera, aseguran los médicos. En Bélgica, uno de cada 60 suicidios asistidos se lleva a cabo sin el consentimiento del paciente, que puede estar en coma o confundido, por ejemplo.